Este 25 de junio es la marcha por los derechos de la comunidad LGBT+. Pero ¿por qué no? Después de la marcha se antoja echarse uno o dos, tres tragos y hoy venimos a la zona más emblemática de la ciudad para celebrarlo. Estamos hablando de la zona rosa y hoy vamos a conocer un poquito más de su historia. Lo que hoy es un lugar lleno de vida nocturna y diversidad comenzó siendo casas de descanso, cafés y galerías de la clase alta. El parteaguas fue en 1969, cuando se inauguró la Glorieta de Insurgentes. Pero ¿por qué se la bautizó como zona rosa? La más conocida es la de José Luis Cuevas. Él tuvo una exposición en una galería que se llamó Proteo, que estaba aquí en la calle de Génova, que se llamó Mujeres del Siglo XX. Y entonces él decía que eran temas de una zona roja en una zona rosa, porque era un lugar que no tenía como... no era... había trabajo sexual, por ejemplo, en las calles. Entonces era como más tímido lo que se realizaba ahí. Durante un recorrido me contaron cómo fueron los primeros encuentros de la comunidad LGBT+. Fue en los 80 y ocurrieron en el VIPS que estaba en El Ángel. Era un lugar de ligue por excelencia, ¿no? Como era todo de cristal, era como una gran pecera, pues tú llegabas, pedías tu café, y entonces pues ahí intercambiabas miradas, y al rato quien pasaba por aquí ya estaba en tu mesa. Aunque no fue en esta calle donde comenzaron los bares. Estamos en la calle de Amberes, una calle que está llena de espacios para la comunidad LGBT. Esta fue la primera, como te diré, como calle que se empezó a llenar de espacios LGBT. Aquí se encontraba el Bar 9, que se funda en 1977, si no me equivoco. Es un espacio que impulsó la contracultura en México. Muchas bandas de rock de verdad icónicas, La Maldita Vecindad, Café Takú, Basata Sabina, tocaron en el Bar 9. También estamos enfrente de donde fue el primer Cabaretito. Cabaretito también es un espacio bastante icónico de la zona rosa y de la comunidad gay, donde surgen las coreografías. Y hablando de diversidad... Si lo que buscas es un espacio así, como con mucha testosterona, creo que el taller es una muy buena recomendación. Oye, y si por el contrario buscamos un lugar que tenga completamente lo contrario. Babiana, un espacio exclusivamente de mujeres que se encuentra en la calle de Amberes. Bares hay muchos, pero historia mucho más. Y aunque zona rosa siempre está llena, hubo un tiempo en que se la abandonó. Hasta 1985, después del temblor, justamente que la zona rosa cae en decadencia, literal. O sea, queda muy dañada y cae en decadencia. Y las autoridades se olvidan un poco de ella, ¿no? La dejan después de que era el lugar turístico y todo esto. La dejan, ¿no? Y es la comunidad gay que empieza a llegar. Ya es como en los 90, ¿no? Ya en los 90, que ya sí surgen muchos, muchos lugares, ¿no? De ambiente. Así le llamaban, ¿tú crees? En los 80. Sí, era como un código, ¿no? Para decir que era un lugar gay. Ya no saben, si después de la marcha tienen ganas de venir a echarse un trago o simplemente conocer un poquito más de este emblemático lugar, no duden en venir a la zona rosa. ¡Gracias!